Muchas gracias, Max y Goku. Sala Cruz, digo pleno. Para África. Guajira, Guantanabera. Dice. Guantanabera, Guajira, Guantanabera. Guantanabera, Guajira, Guantanabera. Mi beso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi beso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi beso es de un barrio herido que busca ser el monte Ámparo. Guantanabera, Guajira, Guantanabera. Guantanabera, Guajira, Guantanabera. Guantanabera. Yo soy un hombre sincero, de donde ejerce la palma, dijo Marcín. Yo soy un hombre sincero, de donde ejerce la palma. Y antes de morir, yo quiero quemar mi cerco del alma. Guantanabera, Guajira, Guantanabera. Guantanabera, Guajira, Guantanabera. Guantanabera, Guantanabera. Guantanabera, Guantanabera. Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera ¡Azúcar! Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira ¡Está perfecto, mi dedo, ahí está! ¡Está perfecto! 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 ¡Está perfecto!